Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Andro llamado Assassin's Creed Rebellion Vamos a empezar ligado en la pantalla para comenzar Aguilar, vemos el juego que está en inglés Objetivos de la misión Ahí está nuestro personaje Aquí pasamos para el otro lado Acciones, 5, 95% Tampoco tenemos mucho donde elegir por el momento Ahí pega un chimpazo Pasamos a la otra sala Y atacamos Ya vemos que por el momento lo único que podemos hacer es tirar para adelante Ahí está, eliminado, vemos aquí nuestra vida Y para la siguiente sala Otro oponente más 82% Y si empezamos por este Es una forma más fácil de acabar con el oponente Podríamos haber ido a luchar contra él directamente Pero ahorramos vida Misión completada Y procedimos Y procedimos Veamos ahí las recompensas Aguilar Tengo que encontrar a María Reúnete con María Supongo que estará para este lado Porque es lo único que podemos hacer Tirar para aquí y para la derecha Y ahora tenemos más opciones Atacarle directamente Darle un golpe en la cabeza Más cómodo Igualmente la ha enganchado por detrás Ni siquiera le ha dado la cabeza Shadow Class 13% Este ya se pone más dificilillo Muy peligroso Vete por detrás mejor Vale, podemos acceder por aquí arriba Igual que al otro A ver si podemos matarlo aquí dentro Dentro de la pajilla Listos Bien, vamos para abajo No sé qué le pasará aquí a estas cajitas Vale Falló Se cayó justo delante de él Tiene un 66% de probabilidades de avanzar Vamos a ver qué es esto de aquí Clavo unas daguitas Y ahora zasca No sé qué hará con esas daguitas Alistina clavada Seguimos Por arriba en este caso no podemos ir Y como siempre Hacemos la trampilla Y lo matamos Otro ponente más Por arriba A ver si esta vez no se cae Uf Como asustó eso Parecía que iba A clavar la espada para arriba Ha desaparecido el amigo Vamos por ahí Y misión completada Recompensas Os dan aquí un personaje nuevo De una estrella sobre 5 Con un bate El amigo no tiene pinta De ser muy sigiloso Y a ver si ahora esto no tarda mucho en cagar Porque le empieza a costar Ahí estamos Tarik se llama Vemos a los dos personajes Vemos ahí la clase Este es más bien el pegar Mamporros Selecciona a Tarik Para luchar contra el guardia Este de aquí Media vida que lo ha bajado ya Esa está en recarga Venga Listo En la siguiente Pasas incéntricas Y prefiero usar al otro 13% por detrás Muy poquito Muy poquito Muy poquito Por aquí arriba Aquí si así Vamos por arriba Para la cabeza Eh Me pilló Me ha pillado Ahora vamos contra 2 Esto va a suponerse Complicadillo Pensaba que iban a pegar Los dos a la vez Y hemos cobrado bien El don en uno Uno fuera Aparte este tiene el daño aumentado Menos mal que ha habido Aquí el amigo 48 Dar otro golpe más Y acaba con él ya Y Ha sobrevivido Ahora ya sí Ya está fuera Pero tenemos muy poquita vida Eso no es nada bueno Por arriba de todo 68% 68% Vale Cambia mal amigo El mío tiene muy poquita vida Vamos a correr Buenísima Casi está fuera Pero viene otro aliado más Sin embargo Se tiene un montón de vida Y aparte casi no le hace nada Vemos Ahí le quita 3 3 7 Lo he dicho Está aguantado Vamos a ver Que hace esta habilidad Ah Un pega también bastante duro No me lo esperaba Y Me he evadido Y ya está fuera A ver ahora Solamente podemos acceder Aquí abajo Pues se toca a ti El otro sigue con muy poquita vida Este no es mucho de balabares Este ya se ve que es de pegar fogones Uff Este pega muy rápido Acaba con él Uno fuera Este ya debería de pegar más lentito 72 de daño de un golpe normal Otro golpe normal ya debería de caer Bien Todavía nos acaba esto Creo que llegamos ya a la final Vemos al otro Ya podemos irnos por aquí Para abajo Y esto ya está Misión completada Vemos la experiencia Otro personaje Y yo más Nuevo recluta Grado rare Igualmente Igualmente es de una estrella Construir habitaciones Cada habitación te da un beneficio diferente Las habitaciones te pueden dar monedas Madera Piedra Construir Ya podemos construir Vemos lo que tenemos También solamente nos dejan construir esto Living quarters Regenera automáticamente la vida de tus héroes Construimos Pues empezamos por aquí Misiones El 1 de Chaper House Es el único sitio al que podemos ir por el momento Dice que hagamos doble clic para entrar Objetivos Busca pruebas Vamos allá 37% 68% 10% Delocating Vale Este es especialista en desarmar trampas 95% Pues ya vas tú directo Parece ser que hace igual que el otro No, este no le pega Este lo deja atrás directamente Tenemos dos sitios a donde ir Por arriba no se ve nadie 50% A ver tú 18% Todavía peor Y este Este me gusta más Pasamos por delante de él y no se empana Ahora que no se caiga Ahora que no se caiga Bien 69% 52% Y 20% Intenta pasar por arriba A ver si no se cae Vale 72% Por acá abajo 77% 60% Igual Te toca Que inútil Fallo Que le da cuchillito Que sufra un poco Por encima Me ha abadido Y dale Lo que pasa es que este tiene muy poquito de vida Y le pega un poquito también Las dagas hace muy poco daño Pensaba que iba a hacerle más de 15 15 15 Cosas así Pero vemos que no Ya casi está a la mitad de la vida Tenemos una prueba Nos falta la otra Te toca a ti amigo Que eres el de las trampillas Bien 1200 moneditas Y por aquí 100% Vale Pues vas tú Pero primero tienes que acabar con él Buena evasión No tiene habilidad ninguna Vemos que solo tiene golpes normales Lo que sí que pega es bastante rápido Y ahí encontramos la segunda prueba Y otra misión más lista Luego nivel Training room desbloqueado Aparentemente en el training room Los podemos subir de nivel Con lo cual deberíamos devolver Buildings Construimos Esto lo vas a poner por aquí arriba Misiones No me deja continuar No me deja poner a ninguna Tierra de entrenar Level 1 Estándar Mision Elimina al capitán A barca Podemos editar el equipo Supongo que el máximo de personajes Que podemos llevar son 3 Por el momento Vamos con estos A ver el de las trampillas Bien Primera parte es pasada Sin problema Siguiente 95% También Me sirves Me sirves Eso es Facilito Estamos avanzando rápidamente Con este Te toca a ti Las ganzúas A ver si consigues abrirlo Fail Otra vez Fail Ahí estamos La verdad es una gran cosa Este Por aquí Capitán a barca Pues vas a seguir tú Tienes 95% de probabilidades Otro tema Es que puedas Con el capitán 108 de vida Que tiene Vamos a ir a un porción No iré al otro Por detrás Este no sé si podrá Aquí igual Tenía que haber Mandado al Al grandote Fue una cagada Pone evasión Aguanta ahí Venga Un golpe más Si acabas con uno ya Fuera Ahora a ver Cómo haces Para eliminar a este Sin que te mate Bueno Pega rapidito Es algo bueno Sobrevive Acaba con él No Bien Menos mal Que he pegado dos veces Ahí estamos Menos mal Que ha ajustado Más ajustado imposible Pero ahí está Completado Eso es Vemos la experiencia Y en principio Pues nada más Se lo voy dejando Ya por aquí Nos vemos Chavales 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 Chavales